Se prevén intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y vientos mayores a 60 km por hora, con posibles tolvaneras o torbellinos, en el norte de Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. Mientras tanto, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento mayores a 60 km por hora. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso, con temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius en al menos 20 estados del territorio nacional, debido a una circulación anticiclónica.